Soy un nigga, tengo amigos y amigas, tengo una crew que fulmina al que se pase de la Soy un nigga, no me importa como sea, si eres guapo o guapa, feo o fea Acabo con tu vida, si te pones en pasivo eres un maricón Te atropello hasta que te largues del servidor, te disparas hasta batear mi cargador Eres un hacker, me dicen porque soy el mejor Bienvenido a las calles donde el viejo CJ fumaba marihuana y bellota Dispara tus pelotas, si me retas verás tu derrota, aquí se disparan para ver quién es el frota Mi nivel de búsqueda aumenta y mis ganas de matar se incrementan Atento, atenta, que vengo a liar la parda, Los Santos La city de la eterna disputa entre bandas, Torch enemigo está en esta sesión Es la hora de ammunition para comprar munición, cargo, apunto y lag Si me has matado alguna vez es porque el internet va mal Con el dedo en el gatillo, el oponente no escapará, todo un mundo de enemigos Mi zona de kill, kill, tu zona de la clark, así que ya Dispárale, vamos, disparale, acaba ya, disparale No habrá ningún después, disparale, vamos, disparale, acaba ya, disparale Vivo aquí, pero no soy un santo, vienen a por mí y me cargan unos cuantos Cuando decidí que yo soy el que mando, no voy a morir ni aunque vayas ganando Vamos viajando por esta selva de edificios Aguantar al niño rata es un suplicio, cuando te sacan de quicio Pero por mucho que molesten no me quitan este vicio Con un tiro en la cabeza, Zarkor lo mató ¿Cómo es tan bueno ese pibe? El tipo lo preguntó Tanta habilidad que nunca lo creyó Si la partida acabó con C4 debajo de tu capó Para competir primero llega mi nivel Misilazo en la carrera pa' que aprendas a correr No me quieras conocer Porque voy de amigo y cuando te des la vuelta te mataré Con el dedo en el gatillo El oponente no escapará, todo un mundo de enemigos Mi zona de kill, kill, tu zona de lag, lag, así que ya Dispárale, vamos, disparale, acaba ya, disparale No habrá ningún después, disparale, vamos Dispárale, acaba ya, disparale ¿Qué pasa familia? Soy Zarkor, estoy con Peter Hell, con Ciclo y con Crono Y vamos a anunciaros que el día 4 de octubre del mes que viene O sea, este fin del nor que viene Vamos a hacer una quedada en la Plaza de la Marina A las 6 de la tarde ¿Y por qué vamos a hacer una quedada? Pues muy fácil, porque el día 2 de noviembre, domingo Vamos a dar un concierto en Málaga En la descripción tenéis la información También vamos a subir otro vídeo con todo más detallado Y nada más, hasta luego Adiós familia Paseo un buen fin de semana